Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú posas yo me alboroto Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú posas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo Que están mueras de envidia si ya tú eres un éxito rotundo Tu estilo me gusta, tú si eres bacana Yo sé que tú quieres darle con más ganas Ponte sexy, báilalo Sube el ritmo y muévelo Si siente el party, préndelo Quiero una foto entre tú y yo Ponte sexy, báilalo Sube el ritmo y muévelo Si siente el party, préndelo Quiero una foto entre tú y yo Flash, flash Que el ritmo siga y no se detenga Esta noche aquí nos vamos de fiesta Que se suelte el funk, van arriba al ex-con Que la rumba siga hasta que amanezca Todo el mundo con los peragos va arriba La cámara activa soltando un flash Porque esta noche no se olvida Sexy latino, suéltate más Yo tengo lo que estás buscando Me vuelves loco modelando Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú pasas yo me alboroto Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú pasas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú Pero tú eres una en el mundo Quizás mueran de envidia si ya tú eres un éxito rotundo Prefilo me gusta, tú si eres bacana Yo sé que tú quieres darle con más ganas Cuando estás caminando Parece que estás modelando Vámonos a la que estás mirando Cuando lo mueves es un boom, 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 boom A mí ya me está descontrolando Me tienen mil cosas pensando La presión me sube y el corazón se me está acelerando Y me hace ganja ganja Ponte, ponte sexy Mira tu sentir Hazle pa' mi sabrosura Que eso me pone crazy Ponte sexy Mira tu sentir Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú pasas yo me alboroto Ponte pa' la foto, ponte pa' la foto Modelame sexy que cuando tú pasas yo me alboroto Todas quieren ser igual que tú Pero tú eres una en el mundo Quizás mueran de envidia si ya tú eres un éxito rotundo Tu estilo me gusta, tú eres bacana Yo sé que tú quieres, dale con más ganas Ponte sexy, bailalo E-oh, e-oh Sube el ritmo y muévelo E-oh, e-oh Se enciende el party, préndelo E-oh, e-oh Quiero una foto entre tú y yo E-oh, e-oh, e-oh Ponte sexy, báilalo E-oh, e-oh Sube el ritmo y muévelo E-oh, e-oh Se enciende el party, préndelo E-oh, e-oh Quiero una foto entre tú y yo Looney DOOM Los grandes Categoría en la música, papi Calidad en la que nos distingue Alexis y Pido Los Cadillac Lo que te gusta muy te ponemos a pelar Desde Puerto Rico, Venezuela Luis Fergenino Reggie Oh yeah Alexis y Pido Decencia No es cualquier cosa Mister, Mister Señor F Los Cadillac Unión genuina, boy Unión sincera Haciendo himnos musicales No, no Escucha Las Das As I La